Maridaje, cosecha, cuerpo, sabor. Eso es el Club del Vino, las mejores recomendaciones para conocedores y fanáticos del vino, con Javier Rivas. Javier Rivas, ¿cómo estás? Buenos días, feliz año. Buenos días, Juan Carlos, feliz año, feliz año a todo el auditorio, a todo el equipo. Hace dos semanas que no nos hablamos, o tres casi, ¿no? Exactamente. Javier, ¿y de qué nos vas a platicar esta mañana? Fíjate que me gustaría retomar un tema que yo creo que ya tratamos en el pasado, pero se me hace como bastante importante, que es las cartas explicativas del vino. Me llegó un meme que como que se burla de la gente, de las cartas y del lenguaje que de repente usamos los que catamos un vino y tratamos de explicarlo. Entonces quisiera como develar algunas cositas que importantes de ellos, si se me permite. Claro, por supuesto. Bueno, para empezar, es muy importante saber que todos los que bebemos vino somos catadores, así vamos a partir de esta base. Todos los que bebemos vino por gusto somos catadores, siempre estamos catando o probando lo que estamos consumiendo, a menos de que sea una medicina o una cosa y que nos pasamos sin probar, pues, ¿no? Bueno, entonces, según la Real Academia de la Lengua, catar es probar o gustar algo para determinar su sabor o razón. Y solo catando sabremos lo que nos gusta y quizá nos revele algunas cosas de por qué nos gusta. Y como dije, pues, tal vez se siente un poquito sangronzón el que diga, no, está abocado y está, este, los paninos intensos y cosas por el estilo. Eso suele pasar cuando los catadores que vamos a explicar un vino utilizamos un lenguaje que pretende ser superior a la media del entendimiento de la audiencia. Cuando nos empatamos y tratamos de hablar con palabras claras y decir, este vino huele a uva lama, si estoy hablando con gente de aquí del Estado de Sonora, no les voy a decir a lichy de francesa, no, vamos a hablar con idiomas correctos, ¿no? Entonces, y sí, definitivamente tenemos que catar y poder explicar a la gente que bebemos vino o nos dedicamos al vino, tenemos casi la obligación comercial de hacerlo, ¿no? Porque, mira, si te voy a hablar de carros, está bien fácil, ¿no? Este es un carro, es un ticato, tiene tantos cilindros, tres fibras de piel y tiene velcro y no sé qué, y el temacocos, etc., ¿no? Y si es whisky o tequila, pues hay un esquema bastante fácil de reposar, añejo o no sé qué tiene, es 18 años, es single malt, etc., ¿no? Pero el vino no, el vino tiene, significa un chorro de cosas, cada botella es una incógnita, entonces la incógnita se va a revelar hasta que no catema. Hay más de 40 mil marcas que yo sepa de vino en el mundo, y cada vino está hecho en diferentes regiones, con diferentes uvas, entonces, y además es el resultado de un proceso natural que fue la fermentación, de tal forma que un vino, al sacar un vino blanco y un vino tinto saben muy diferente, y no el rosado sabe muy diferente, luego un espumoso le agregamos siesta al asunto, pues todavía más, ¿no? Entonces, sí es bueno o indispensable saber catar o saber describir catando un vino, ¿no? La idea de la cata es describir con palabras lo que entra por cada uno de tres sentidos, la vista, el olfato y el gusto. Depende del lenguaje del catador y el entendimiento de los espectadores, la empatía de la que te hablé, que es el éxito o fracaso de la cata. Hay asociaciones en el mundo, de sommeliers, de cofradías, de enólogos, etc., que ya se ha llegado como a una conclusión y se ha esquematizado bastante este tema, y hasta vale la pena algún otro que sea inquieto, interesado en el tema, que siga estos pasos. Se lo sugiero así, aunque sea de manera breve y poco a poco, porque sí es bastante entretenido. La cata se vive en tres pasos. Una es la visual, lo que vemos desde la botella, la copa, cuando lo servimos, si está turbio o no está turbio. Entonces ahí tratamos de detectar defectos, es la primer fase. La vista se trata de detectar defectos. De defectos, pues si está turbio, si hay sedimentos o si el vino está viejo, no significa ser defectos, puede estar viejo, evolucionado, color tejita, o muy oscuro, o muy brillante. Los vinos de tierra fría son muy brillantes superficialmente, y los de tierra caliente son más bien opacos, etc. Se nos develan cosas. Después pasamos a la fase olfativa, a la nariz, que es la parte para mí la más interesante, la más padre de todas, casi la más importante. Ahí también podemos detectar defectos como el bretanomites, el TCA, la cetona. Hay vinos que huelen a huevo podrido, que por ahí alguien de la audiencia en algún momento nos preguntó. En fin, ya detectamos esos defectillos, no hay defectos, bueno, seguimos adelante. Entonces tratamos de identificar dos grupos principales de notas aromáticas, las primarias y las secundarias. Las primarias son las propias de la uva con la que se... o de la mezcla de uvas, ¿no? O de la mezcla de uvas del sitio desde donde lo vamos a beber. Entonces detectamos qué tan franco es, o sea, qué tanto huele a esa variedad con la que le hicieron, que si son damas... Yo creo que maduraron mucho porque me da notas de fruta negra o de fruta roja o de pasto, ¿no? O sea, detectamos la madurez a través de la nariz. En estas primarias y las secundarias son las que más bien responden al suelo donde estuvo, si está mineral o no, y si pasó por barrica o no barrica, huelen los torrefactos, que son los aromas atostados, o los balsámicos, que son las breas, así como el mentolo y el eucalipto y eso, ¿no? Esos son bandos, ¿no? La visual y la olfativa. Y la tercera, que yo le llamo el premio mayor, ya te lo mereces porque pasaste las dos primeras, es la bucal. O sea, ya lo metemos a la boca y ahí a mí me gusta dividirlo en tres para poderlo escribir. Uno, ¿qué se siente físicamente en la boca? Al ataque, le llaman al ataque, ¿no? Uy, es voluptuoso, es muy astringente porque me agarró las pencillas, siento no sé qué en la parte de atrás de la lengua, pasa muy sedoso, es dulce, es ácido, es salado, es amargo. O sea, son los cuatro sabores de la boca. Y pasamos a la segunda parte de esta fase bucal, que es el retronasal o posbusto, que es oler por adentro de la boca, o sea, oler a través de la boca lo que nos dio la nariz, es que finalmente todo se conjunta en unos espacios con aire que se llaman celdillas etmoidales. Y ese es el responsable de decir, lo que te estás comiendo es un chocolate, o es un pedazo de carne, o es una frambuesa, o es una copa de vino tinto, ¿no? Entonces, en las celdillas etmoidales ahí identificamos las notas, pero desde adentro de la boca. Y finalmente, ya que pasamos por eso, ¿qué tanto dura el vino en nuestro gusto aquí dentro de la boca? La sensación del vino identificando todas sus partes, ¿no? Fíjate, este vino me sigue sabiendo lo mismo que es desde el principio, ya se me quitó la fringencia esa de los caminos que me agarraron las sentillas, y se volvió sedoso, y me queda un final largo, duró casi un minuto el gusto del vino, y me quedó un gusto a cereza o a vainilla. Bueno, felicidad, ese es como tu premio final. Y hay una, ya para terminar, hay un fast track en la calificación de los vinos, que se llama balance general. Bueno, ya después de haber pasado por estas tres, ¿qué te parece en general el vino? Ah, muy bueno. Ese es muy bueno. Ese es lo último que podemos, deberíamos de decir. Pero deberíamos de pasar por estas tres. El vino que resulta sin defectos en todas estas fases, es al que se le llama vino perfecto, o casi perfecto, y suele valer mucho dinero. Mucho es mucho, miles de pesos, ¿no? Una botella. Ahora, esa es la carta que normalmente hacemos, los que nos dedicamos a esto, y ahí ves que se tiene que hacer muy estructurado, las cofradías, que es lo que se hace, las catas calificativas, hay catas calificativas, que es lo que hace la prensa especializada del mundo, y lo que hacen es darle un valor numérico a ese vino catado, ¿no? O al concurso, bueno, este ganó 90 y este 89, pues pasa el de 90, ahora sigue adelante el de 90, ¿verdad? Así es. Eso es lo que hacemos la gente que bebemos vino, y lo que hacemos, lo que nos dedicamos a esto, de alguna forma, siempre lo estamos haciendo, todos los que bebemos vino. Pues muy interesante, la explicación didáctica que nos ofrece Javier Rivas, de cómo catar un vino, y bueno, de hecho aquí me llega un mensaje de la audiencia, y me dice un radioescucha, Paco Vázquez, por la manera de explicar de forma sencilla, es por lo que tiene tantos seguidores, y gusta la sección de vino, y más porque nos acaba de decir, catadores, solo por el gusto de beber vino, es un descubrimiento que hace la audiencia esta mañana, que todos los que tomamos vino, somos catadores entonces. Claro que sí, claro que sí, muchas gracias Paco por las palabras. Y vas a regalar una botella esta mañana Javier. Sí, vas a regalar una botella, vas a regalar una botella de un vino específico, de tierra fría, que es un Montes Clásica, Bernés Aviñón, hay que descubrir sus aromas y sus notas, típicas de ese vino, para ver si sí lo es, Montes Clásica, Bernés Aviñón, de un productor especialista, perfeccionista, muy destacado, es Aurelio Montes. Y la pregunta es esta, ¿cuál es el órgano, de nuestro cuerpo, encargado de recibir, o receptor de las notas aromáticas, que entran, tanto por la nariz, como por la boca? Órgano, receptor de las notas aromáticas, que entran, tanto por la nariz, como por la boca, ¿la pusiste difícil, Javier? Sí, pero la dije, ahora sí no se me fue, nadie tiene que sacar Wikipedia. Sí. Yo no sabía que existía esa órgano, por ejemplo. Bueno, yo lo supe hasta que, hasta que me enteré. Bueno, la primera persona que nos conteste en el WhatsApp, para acostumbrar a algo un poco más difícil. Sí, el WhatsApp, 6, 6, 23, 16, y en 3, la primera persona que responda, ¿cuál es el órgano, receptor, de las notas aromáticas, que entran, tanto por la nariz, como por la boca? Y bueno, pues ahorita vamos a esperar la respuesta, Javier, Javier Rivas, muchas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias por la gente que pregunta, y que está interesada en el tema. Y un abrazo a todo el mundo. Gracias, Javier. Hasta luego. Esto fue El Club del Vino. Las mejores recomendaciones, historias, y tips para tu maridaje, con Javier Rivas.